Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Superdry Camisetas Deportivas, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Superdry. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Superdry. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Superdry. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 10, este es uno de nuestros productos. Número 11, este es uno de nuestros productos. Número 11, este es uno de nuestros productos. Número 11,